Si mi voz muriera en tierra Llévala al nivel del mar Y dejala en la ribera Si mi voz muriera en tierra Llévala al nivel del mar Y nombran la capitana Y un blanco bajel de guerra Llévala al nivel del mar Con mi voz con décora Con la ensinia marinera Sobre el corazón un ancla Y sobre el ancla una estrella Y sobre la estrella el viento Y sobre el viento la vela Con mi voz con décora Con la ensinia marinera Sobre el corazón un ancla Y sobre el ancla una estrella Y sobre la estrella el viento Y sobre el viento la vela Si mi voz muriera en tierra Llévala al nivel del mar Y dejala en la ribera Si mi voz muriera en tierra O mi voz con décora Con la ensinia marinera Con la ensinia marinera Sobre el corazón un ancla Y sobre el ancla una estrella Y sobre la estrella el viento Y sobre el viento la vela